Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la mejora de los hombres lobo y la nueva moda que han incluido los modders al crear contenido personalizado. Si estás buscando expandir la vestimenta inspirada para hombres lobo y para tus sims, pues aquí tenemos Solistar la solución. ¿Por qué? Pues porque ha hecho un pack de contenido personalizado fantástico. Aquí podemos ver un poquito las cosas que incluye y me parecen todas maravillosas. Mirad qué jerseys, qué detalles y qué colores más bonitos y para los chicos también. O sea, súper, súper bonito. Es que ya por esos zapatos, o sea, mato yo por esos zapatos. Aquí podemos ver un poquito más las cositas para hombres y bueno, pues esta colección de dos partes pues permite crear más opciones de vestimenta inspiradas en el pack de hombres lobo. Mezcla y combina cada uno de estos artículos con los del pack que ya vienen en, con los del pack de hombres lobo que ya tenemos. Os dejaré el enlace para que podáis descargarlo si queréis. A mí ya os digo que es que me parece súper bonito. Y para descargarlo solo tenéis que darle aquí e instalarlo en la carpeta de mods. Y ya tendréis esta ropa. Es preciosa, la verdad. Yo qué queréis que os diga, me parece fabulosa. Así que nada, dejadme en comentarios si os gusta, si no os gusta. Suscribíos al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.